El fútbol mexicano Pero hoy por hoy Héctor Miguel Celada es el mejor arquero del fútbol mexicano Sus números en la actual temporada lo demuestran Es el arquero que menos goles ha aceptado en el torneo de liga Y sus intervenciones han sido valiosas para que el equipo América ocupe el lugar que tiene Héctor Miguel Celada de procedencia argentina cumpliendo una excelente temporada Y además teniendo una sólida defensiva que ha hecho que pueda lucir en sus partidos Él es la figura del América Celada jugó 9 años para el América y fue el portero Águila en buena parte de los títulos conseguidos por su equipo en los 80 El petizo Celada De reflejos felinos y vuelos espectaculares Revolucionó la portería americanista y se convirtió en el ídolo de miles de niños Que soñaban con traer el pelo alborotado que puso de moda al argentino Celada fue crucial en varios partidos históricos Deteniendo penales, asusando a los contrarios y siendo el líder de la defensa Águila El árbitro señalando la falta de Héctor Miguel Celada Tomaron desbalanceada la defensa del América Y aunque hay protestas el señalamiento es categórico Aquí va el Esbuki Pérez Y se arrojó con todo Héctor Miguel Celada en un claro tiro penal Protestas a los jugadores del América Pero el árbitro ha sido categórico El Guadalajara tiró 16 penaltis en las finales de este campeonato y solo falló uno Le falló Néstor de la Torre en el partido en contra de los tecos del Autónoma de Guadalajara El año pasado perdieron en penaltis la final Pero ahora sin embargo A veces ya han aprendido bien la lección Y vamos a ver si hay acierto en este tiro penal Normalmente nos cobra Eduardo Cisneros Carlos de los Cobos Discutiendo con Eduardo Conesa Los jugadores del América que estaban protestando Fuera del lugar de los Lupi Pérez Pero nosotros estábamos en línea con la jugada Y el Snoopy remontó a Cristóbal Ortega En el momento en el que el Snoopy toma la pelota Ya va adelantado Pero en el momento del toque que es muy largo El Snoopy pica de atrás No hubo fuera del lugar El estadio Azteca como lo decíamos Un auténtico volcán en erupción Qué partido para Antonio Rebárquez Qué partido Ahí está Eduardo Cisneros Y en el fondo Héctor Miguel Celada Que ya atajó un penalti en las finales a Gustavo Vargas Que le atajó un penalti a Cisneros en la primera vuelta del campeonato En la segunda fecha Solo que Dorantes lo repitió Le conoce bien el estilo Vamos a ver Con Alberto Guerra Momento de gran tensión Cisneros preparando Silencio Cámara Acción Salada Salada enorme 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 Salada Y ven esto El estadio Azteca es una sucursal del manicorio Un auténtico portente de guardameta Héctor Miguel Celada Héctor Miguel Celada 25 años Y optimismo Porque esto es el fútbol El deporte de nuestra patria Una auténtica fiesta El toque de Eduardo de la Torre Gómez Junco Tiro Salada Tiro Recostando sobre mano derecha Hector Miguel Celada Celada le regaló a la afición americanista Años de magia pura En la primera mitad de la década Celada se encargó de llevar a la América A tres campeonatos Y a una temporada que Aunque no terminó en el título Sí, su historia Celada fue pieza clave Para el primer título águila de la década Cuando detuvo un penal clave En el partido de vuelta en la final 83-84 contra Chivas La presencia de ánimo de Celada Ayudó a elevar la moral de un equipo Que ante la avalancha Chiva Amenazaba con dejar caer los brazos Celada fue también pieza fundamental En la final del año siguiente Contra Pumas Celada logró apretar cada centímetro De su portería Para dejar sin espacio A los capaces y veloces jóvenes universitarios El largo colmillo del arquero águila Una vez más sirvió para sacar del cofer futbolero El virtuosismo de sus compañeros Celada le regalaría a su afición Otro título más en plan grande Sus lances y su sonrisa Forman parte de los recuerdos De miles de niños Que crecieron en los 80 Celada otra vez Una hazaña fútbol Manolo de Greta aquí adelanta Tira Celada Recuerda Corrando una cúbre Saca centro hacia atrás Por unidad Todavía También Celada El equipo competitivo Ganador También como pocos Para que los sepa para el Stoife Porque luego no nos deja entrar al club Ahí está Celada Siempre con el chute de la chute ¿Y qué sentirán los actores directivos De ver todas estas imágenes? Envidia 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 Qué pena Qué tristeza Por ahí vimos al presidente de la médica Saliendo con Celada Salía mascota En serio ¿No lo vieron? Fuera El disparo de cariño Y Celada Desviando al tiro de esquina